Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y qué, yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Y amigos para que maldita sea Pero a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus besos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Besando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Un sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus pies Con esta historia entre tus dedos Con esta historia entre tus dedos ¡Hasta la próxima!